¿Qué pasa? Ahora tiene dinero de sombra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que abría en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se apagaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso No persigue el huirlo gacho, pero él no deja de cavatar A los ángeles baja cada rato, y regresa con un tineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple como de nubar El huirlo ya se acostumbró, y por eso no le temía nada Que un cordón se pase tranquilo, por mi padre y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las velas de Baja Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te andas rifando el viejo, con la agresa o con el valor ¡Gracias!